¡Suscríbete al canal! Si ya habéis leído y analizado el tema, nosotros ahora lo que vamos a hacer es un debate. En este debate se os van a plantear una serie de cuestiones. Las he puesto en pincada, las voy a leer en voz alta y luego cada equipo, vais a elegir un representante, un portavoz de cada equipo que va a tener que responder siempre en función de lo que el equipo haya decidido. No es una respuesta individual del portavoz, sino vais a tener un tiempo para que los miembros del equipo razoren esa pregunta y el portavoz únicamente será el mero transmisor de la información que haya obtenido el equipo. La primera pregunta sería, con el aumento de la población mundial y el aumento del gasto de agua, es decir, había llegado a la conclusión de que la población mundial está aumentando y también está aumentando, por lo tanto, el gasto de agua. La pregunta sería, ¿creen que puede pasar? ¿Qué creéis vosotros que puede pasar en un futuro? Os traen un tiempo de seguir en equipo y únicamente hablan los portavoz. ¿Queda claro? Vale. Bueno, vamos a escuchar a todos los miembros del equipo, o sea, a todos los portavoces de cada uno de los equipos, y ahora veremos a qué conclusión habéis llegado. Ese mismo, comenzamos por Ese mismo. Pues nosotros vamos a llevar a la conclusión de que cuando, en un futuro, si sigue aumentando el gasto de agua, vaya siendo más cara y puede haber una sequía mundial. y que, si la población sigue aumentando, van a subir los precios de todo tipo de cosas y va a haber más problemas conforme guerras y páticos en la ciudad. Muy bien, ha llegado a un aspecto muy importante, es decir, uno, en un primer momento habría una subida de precios del agua y luego, debido a esa escasez de agua y esa subida de precios, pudiera degenerar incluso hasta en guerra por el agua. ¿No? Muy bien. Siguiente equipo. Va a haber cada vez menos agua y va a haber menos agua para poder vivir. Menos agua, cada vez menos agua para poder vivir. ¿El agua es un recurso limitado o ilimitado? Limitado. Limitado. ¿Li o ili? I. ¿Ilimitado? Limitado. Limitado. Y, bueno, esa es una cuestión que se cae y la iremos a tratar más. Vamos, un portavoz de este. Nosotros hemos pensado que el agua, como va a ir subiendo el precio, como va a aumentar el precio, nosotros también vamos a tener problemas económicos, con lo cual también vamos a hacer más poderes a gastar más dinero en el agua. Así se viene el problema. Muy bien, si parte de mi sueldo lo tengo que dedicar a encontrar agua, agua potable, ¿se entiende? Pues entonces tengo menos dinero para dedicarlo a otras cosas. Muy bien, siguiente equipo. Nosotros hemos pensado que, aparte con el gasto del agua y aparte con el gasto de otros productos, al final de tanto consumir, tanto consumir, ya no podríamos tomar el agua porque no quedamos sin el dinero necesario. Es decir, sería un tema económico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tendríamos que dedicar mucho dinero para la compra de ese agua potable que cada vez es menor, ¿no? Siguiente equipo. Nosotros creemos que la consecuencia puede ser que haya sobrepoblación y se gaste mucha más agua. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿el agua potable es limitada o ilimitada? ¿Y el agua potable es limitada? 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 No sé, no sé, yo estoy preguntando, ¿eh? Estoy... Respuesta a la ex. Carla, ¿tú quieres decir algo? Que sigue ilimitada o que sigue ilimitada no es el agua que hay en todo el planeta porque, aunque sea en tres cuartos, ese agua sigue sin ser infinita. Entonces siempre tenemos una limitación. El agua potable, yo creo que es limitada, que llega a un límite porque hay personas que en agua potable han tenido que ser infinita y no se puede beber. Entonces ha sido tratada por humanos y ha llegado a ser tratada. Yo creo que es una... Dos turnos de palabra, cierro, turnos de palabra y escuchamos a los otros equipos, ¿vale? Que yo pienso que si el sol no se puede agrandar, o sea, sabemos que el sol en un momento dado se va a comer la tierra, o si por ejemplo no se podría comérsela, al final nos quedaremos sin agua porque la humanidad se irá viviendo mucha agua y en tres millones y millones y millones de años a lo mejor de toda el agua que habremos bebido, al final nos quedaremos sin agua. El problema no es que en un futuro lejano como dices tú, el sol a la hora de explotar, digamos, no. El problema es que estamos hablando de un problema de agua a corto plazo. Es decir, estamos en el año de 2050, estamos en el 2018. Yo entiendo que con la idea que tengáis, digáis, uy, 2050, pero el 2050 está aquí, a la vuelta de la esquina. es un problema real, es un problema actual que estamos teniendo con el agua porque por un lado estamos contaminando muchísimo el agua ¿vale? y darnos cuenta también de eso la palabra es Carlos yo pienso que el agua no se puede decir potable o no potable ahora porque ya cualquier agua sea potable o no la pueden destilar y se podría beber entonces yo creo que el agua potable no es ilimitada pero tampoco me lo abro pero no es ilimitada tenemos para otro debate venga Paula aparte que tenemos poca agua para para mantenernos y eso luego encima es que se desperdicia muchísima entonces si esa agua no fuera desperdiciada podríamos utilizarla para otras personas pero claro, entre que tenemos poca agua y luego encima que desperdiciamos muchísima vamos a quedarnos conmigo yo solo quiero apuntar un tema aquí daros cuenta la sequía tan tremenda que estamos sufriendo voy a centrarme en Andalucía en los últimos años el agua ¿de dónde viene? el agua de lluvia que va a los ríos los ríos van a la falsa y ahí es el agua que nosotros necesitamos si no llueve no estamos teniendo agua ni para beber ni para regar ni para nada en muchos países que están situadas más próximos al Ecuador está ocurriendo que como no llueve no pueden cultivar y si no cultivan no pueden vivir luego se está produciendo un desplazamiento migratorio una migración de una gran cantidad de personas por el cambio climático ojo, es que aquí parece que llueve eternamente y vamos a tener agua para siempre hemos pensado que pues las reservas del agua se agotarían y entonces pues pasaría ya muchas consecuencias una de ellas pues que además de que se pondría más cara el agua también nosotros nos gastaríamos más dinero en el agua porque es necesaria para vivir entonces se pobrecería más la población y también pues eso que se van a acabar todas las reservas del agua y no tendríamos para vivir mi equipo opina de que va a haber menos pobreza por la subida de dinero del agua y sobrepoblación porque está subiendo a grandes aquí también tenía algo que decir que si seguimos gastando tanta agua seguramente tendrán que cerrar como el agua para que no la usemos tanto tiempo un momentito, por favor Marco, mi interia, cierro el turno de palabra la siguiente por favor, si no, no me da tiempo hablamos siempre lo mismo pero aquí tiene la tabla de la pantalla y no me lo hacen que la población aumentaría entonces el precio del agua aumentaría y entonces la población diminuiría por la sequía y por la sequía y por la deshidratación y seríamos muchísimo menos en el mundo Nosotros pensamos que el agua ni siquiera debería de cobrarse o si se cobra lo más mínimo porque es necesaria para vivir si no gastamos mucho dinero en el agua después no tenemos dinero para gastar más bien en comida o en otra cosa que al igual que ha dicho Paula el malgacho de agua es súper grande y yo creo que en un futuro pues a mí porque esto me lo ha dicho Julián Lebrato que por ejemplo el agua del váter por ejemplo es de súper buena calidad entonces ese agua deberíamos utilizarlo para nosotros y para el váter que simplemente es para llevar los residuos que sean más malos y así poder tener más os doy unos minutos para que la resumáis en equipo ¿vale? y ahora vamos a cambiar de portavoces vamos a mezclar todos los portavoces con la técnica de las cabezas liberadas vamos ahora que cada equipo que ha hablado antes nos hable y elegimos un nuevo portavoce ¿os parece? para que así podamos participar todos la pregunta es la siguiente ¿por qué no aumenta la población en España aunque sí aumenta la población en España? vosotros habéis recibido información ahí que os hemos utilizado que es igual la población en el mundo la población mundial está aumentando considerablemente ¿vale? estamos llegando a unos límites que no sabemos si el planeta es capaz de mantener a tanta gente pero sin embargo al mismo tiempo observamos que la población en España no aumenta quiero que disfrutéis el por qué no aumenta y si esto es hecho este hecho se produce también en otros países únicamente en España ¿para qué? bueno, habéis tenido un tiempo supongo que habéis decidido haberle asignado otro portavoz que hable en nombre del equipo y vamos a aceptar y dar respuesta a esta pregunta que se nos va a plantear ¿vale? voy a comenzar por allí por aquí ven ven nosotros creemos que España no tiene tanta población comparada con otros países más grandes por eso otros países mucho más grandes como Estados Unidos la parte de China y todo eso pues hay mucha más población que en Europa o España no, pero la pregunta no es esta tú estabas diciendo España el que te ve que Estados Unidos tiene más población que España lo que hablamos es el incremento el aumento de la población es decir España lleva unos años de estancada en que la población no aumenta sino que está ahí hay otros países que la población sigue aumentando año tras año sin embargo España se sigue manteniendo que no aumenta esa es la pregunta no que Estados Unidos tenga más habitantes que España sino que no aumenta pasa este equipo pero tiene que ser un portador diferente que no aumenta porque en España la gente no tiene la gente suele tener menos hijos en vez de porque antes se tenían más hijos y ahora se tiene uno o dos y antiguamente se tenían más hijos y también porque también porque mucha gente ni siquiera ni siquiera tiene hijos en esa casa a ver vamos a escuchar primero la gente aquí nosotros nos llevamos a la conclusión de que en España cada vez mueren más personas y nacen menos niños eso crea un problema a la aumenta la población y sin embargo eso no sucede tan frecuentemente por lo que en España hay mucha menos población que en otros países por eso ¿por qué crees tú que nacen menos niños en España? no sé porque se le ha dicho antes cada de sus tenían siete ocho cada pareja hoy tenemos uno o dos y algunos ni ninguno ¿no? es que pasamos a siete equipos distintos portavoz nosotros tenemos dos ideas la primera por la cantidad de españoles que hay fuera de España en el país y la otra por el paro que hay en España es decir el tema económico repercute en que se tengan más o menos hijos ¿no? si si yo estoy parada no puedo mantener a los hijos ¿no? claro quiero un silencio y escuchamos únicamente los compañeros que están hablando nosotros pensamos que las comunidades tienen menos hijos porque hay crisis estos últimos años y por eso hay menos población porque no tienen recursos suficientes para aguantar los de los niños fijo como hablando de recursos ¿no? ¿qué es? ¿quién es chiquito? nosotros creemos que hay menos población porque muere más gente de la que nace y cada vez hay más mujeres viudas o más parejas homosexuales y también la crisis no permite que tengamos que mantengamos a nuestros hijos bueno y te dicen lo del tema de las parejas homosexuales aunque pueden adoptar exactamente la ley de pero ahí llega el día después el tema económico pero ahí llega también las parejas homosexuales somos uno de los más avanzados del mundo en los países avanzados del mundo se ha permitido el matrimonio se ha permitido la adopción ¿no? entonces ¿qué tiene que ver que sean homosexuales? no de ese punto partiríamos al tercero que es la economía hay gente que aunque quieran pero no se lo pueden permitir porque adoptar un niño vale dinero sin embargo voy a meter una cuña en un inciso hay una pregunta que he suelto al aire y ahora me ha hecho no de palabra sin embargo que yo sepa los países por ejemplo subdesarrollados el índice de natalidad es muy alto tiene muchísimos niños entonces eso parece una contradicción ¿no? es decir aquí tenemos un índice de vida muy elevado un nivel de vida muy elevado sin embargo el número de niños que tenemos es menor los países subdesarrollados a pesar del sistema económico es bastante restringido la calidad es muy alta vale la dejo ahí un momentito y escuchamos al último equipo ¿sí? Paula iremos que por la crisis porque por ejemplo se habla muy bien pero ahora por ejemplo se llega y ahora no imagínate en otros países se compra más y aquí no no se puede echar apasionante de verdad y su fin un montón de preguntas pero daros cuenta que llevamos dos horas con esto y nos va a hacer falta tiempo imaginarse soy gente muy motivada muy interesada por el otro tema pero el tiempo que tenemos es limitado nos queda que hacer otra otra entonces cuando terminemos yo de verdad de hacer la última actividad la última pregunta ¿qué pensáis del reparto de la riqueza? ¿os parece justo? ¿sí o no? en tal caso ¿cómo podría arreglarse? tenemos un minuto para discutir en equipo y elegimos un nuevo portavoz ¿queda clara? hemos jugado en equipo hemos cambiado una solución hemos elegido un portavoz prece gracias cabezas numeradas vamos a ver esta última cosa ¿vale? voy a empezar por aquí por el precio Miguel pensamos que el reparto de riqueza no es justo y que podríamos arreglarlo poniendo los precios iguales para todos precios iguales para todos sería una solución ¿no? muy bien aquí en este equipo nosotros lo que pensamos es que el reparto de riqueza no es justo y que los países y las personas que tienen más dinero ¿cómo se podría seleccionar? que no todos sino por ejemplo de un médico que tiene mucho dinero un 3% de su dinero ya es bastante ya con eso es casi como no sé es que no sé qué ejemplo pero ya con eso puede ayudar a muchas personas entonces eso sería una buena manera de arreglarlo porque además un poquito de cada década de cada pues al final se hace una respuesta muy bien seguimos siguiente equipo yo pienso que están mal repartidos y además que los que tienen más dinero yo creo que podrían aportar un poco a los que necesitan y entre todos podríamos ayudar a la gente que no tiene dinero muy bien ese equipo mi equipo ha pensado de que las personas ricas contra más dinero tengan menos dinero le van a dar a la ONG o a los niños que necesiten comida o ropa este equipo mi equipo y yo hemos pensado que por ejemplo un es un rico yo que sé tiene millones de euros y ahora un pobre de su mismo país no tiene absolutamente ni un euro para no tienen dinero ni para comer pues más o menos se tendrá que repartir mejor el dinero porque si yo tengo cinco mil millones de euros y ella no tiene un euro para comer pues yo le podría dar más a ella para que más o menos tengamos las dos y está más regulado y que no están yo pienso que un grupo de personas controla la mayoría de riquezas del planeta yo pienso que la gente que tiene más dinero para pensar lo que yo pienso es que no quiere dar dinero no da dinero o ropa o desea algo que le ayude a las otras personas para poder vivir mi equipo y yo hemos pensado que no hay mucho porque no está bien repartido y podríamos solucionarlo pues que todos pagásemos lo mismo porque por ejemplo en lo del agua hay gente hay países pobres que pagan más que países ricos siguiente equipo mi equipo ya hemos pensado que el reparto de la riqueza no estaría bien porque no es lo mismo trabajar siendo panadero o cirujano y como arreglarlo pues podemos pensar que los que tienen más dinero podrían donarlo o compartirlo a aquellas personas que lo necesitan evidentemente surgen un montón de dudas un montón de debates y una línea digamos de debate apasionante pero sabéis que tenemos un tiempo limitado entonces lo continuaremos en las siguientes sesiones ¿vale? ¿vale?